Yo Muchas gracias represento y buena gente, noches Buenas noches a todos los que están presentes Usted sabe Dice En mi mente siempre está presente El recuerdo de aquella noche ardiente Impaciente, muy deseoso de verte Imponente es una obra solemne Yo soy tu fan, el que siempre te aclama El que come callao' y no te reclama El momento es tenerla, un placer contemplala Pero hay que esconderla y no revelala Yo soy tu fan, el que siempre te aclama El que come callao' y no te reclama El momento es tenerla, un placer contemplala Pero hay que esconderla y no revelala Te quiero tener, te quiero yo comer Abramos un espacio, nos vamos a entretener Besar y poder contemplar tu desnudez Llevar la fantasía a otro nivel El recuerdo de aquella noche está en mi memoria Palpitar con timidez el motivo de mi gloria Datarte como dama, colocarte en la cama Encerdeno como flama, ardiente como llama Soy el oficial que vengo a sancionarte Dibujar las líneas de tu cuerpo parte a parte Detallando uno, uno ¿Cómo es que dice gente? ¡Bravia! Yo soy tu fan, el que siempre te aclama Al que come callao' y no te reclama Al momento de tenerla un placer contemplarla Pero hay que esconderla y no revelarla Yo soy tu fan, el que siempre te aclama Al que come callao' y no te reclama Al momento de tenerla un placer contemplarla Pero hay que esconderla y no revelarla Los prohibidos saben bien, es peligroso Nuestros encuentros son meticulosos De los más valiosos estamos ansiosos Volviendo, trapado, escapado El pecado consumado, disfrutando a tu lado Tu no es otro grado, el tenerte es un agrado Tu secreto es sagrado, estando a mi lado Se mantiene reservado, aquí nada ha pasado En mi mente siempre está presente El recuerdo de aquella noche ardiente Impaciente, muy deseoso de verte Imponente, es una obra solemne Yo soy tu fan, el que siempre te aclama Al que come callao' y no te reclama Al momento de tenerla un placer contemplarla Pero hay que esconderla y no revelarla Yo soy tu fan, el que siempre te aclama Al que come callao' y no te reclama Al momento de tenerla un placer contemplarla Pero hay que esconderla y no revelarla Muchas gracias por la oportunidad nuevamente Ojalá que le estén paseando bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos calentando apenas Quiero decirle algo a la gente que está ya en la casita Yo normalmente me quedo analizando a los chicos A veces hacen playback Pero ustedes estaban cantando en vivo Sí, nosotros somos en vivo Me gustó mucho porque los sentí muy afinaditos Pero acáseme para acá que se me va muy largo Yo solo muerdo cuando a mí me dan permiso No, no, es el distanciamiento No, 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 venga Venga, si usted también Que yo solo lo muero si usted me deja Así que pégase un poquito más aquí Que se me están saliendo del cuadro Y yo quiero que la gente los vea bien